Protagonistas en Toco y Me Voy 13 y 19 minutos, continuamos en Toco y Me Voy claramente si hablamos de hockey y sobre patines tenemos que hacer referencia sin lugar a dudas al club del personal del Banco de Mendoza que claramente es el gran ganador de la temporada pentacampeón, ganador absolutamente de todo lo disputado y es uno de los grandes deportes, entre otros donde lo tiene como protagonista y que mejor que ampliar en conceptos la realidad que atraviesa el club para hablar con su presidente, para hablar de cómo el club Banco Mendoza viene trabajando a lo largo de la pandemia y también post pandemia y todo lo que tiene que ver con la renovación de actividades hablamos de Hugo Russo, su presidente. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Un grato saludo para todos los de ahí de la radio. Un placer, sinceramente, felicitaciones. Bueno, si tenemos que hablar de hockey y sobre patines siempre hacemos referencia a Banco Mendoza. ¡Qué gran año! Sí, la verdad que ha sido un año exitoso. Se ha ganado prácticamente todo lo que se ha jugado este año a pesar de dos grandes bajas que hemos tenido se ha mantenido el mismo nivel bueno, hay que darle una felicitación también a la subcomisión de hockey y patín que han seguido llevar a cabo todo este proceso. ¿Siendo un deporte amateur es muy difícil como dirigente poder mantener la estructura de jugadores y pelear lo que pelea Banco Mendoza a nivel provincial? Sí, realmente al ser un deporte amateur cuesta mantenerlo, pero bueno vuelvo a repetir en un muy buen trabajo entre la subcomisión de hockey y patín y comisión directiva del club hemos ido sorteando todos los inconvenientes que se pueden haber presentado. ¿Han sido días difíciles hubo de pandemia de restricciones, de clubes al comienzo cerrados después empezaron a abrirse las distintas entidades deportivas para la práctica de distintas disciplinas no solamente el deporte sino también lo social, lo cultural? Sí, no, fue la verdad que fue muy muy trabajoso todo esto llegó un momento durante el 2020 que se nos cayó la cuota societaria en un 60% pero gracias a Dios cuando se comenzó a abrir nuevamente la práctica deportiva se recuperó todo eso inclusive hasta hemos tenido un crecimiento social de un 20% más así que hoy estamos bien y sorprendido por esta recuperación ¿Actualmente cuántas disciplinas se practican allí en Chacras de Corea? Tenemos, bueno, son varias las disciplinas lo que es competitivo tenemos hockey sobre césped en las dos ramas masculino y femenino este, Raivi en todas sus divisiones basque también en las dos ramas masculino y femenino este, hockey patín en masculino tenemos también la la parte de patinaje artístico después tenemos fútbol que lo tenemos dividido en dos partes que es la todo lo que es escuelita y parte formativa que eso es a ver practican con lo que es o sea bajo el nombre de Club Banco Mendoza y después en la Liga Mendocina de Fútbol tenemos Academia Chacra que también todos los chicos que participan ahí en Academia Chacra son todos socios del club bien y sobre todo nada más que en la cancha de Chacras y sobre todo digo es un club muy familiar ¿no? porque más allá de lo deportivo esto excede estrictamente las disciplinas atléticas o el deporte en sí para ser un club también social ¿no? Sí después tenemos tenemos toda una este disciplinas que son sociales este gimnasia femenina taekwondo después hay yoga este sí, sí tratamos de que se integre toda la familia acá en la institución ¿no? ¿no? Hugo ¿se ha podido invertir en infraestructura en este tiempo de pandemia donde a la pandemia sanitaria se le suma la pandemia económica y es muy difícil para los clubes invertir en este mejora si se quiere o mantenimiento de cada entidad? Sí hemos podido gracias a Dios avanzar en varias obras importantes este por ejemplo en el estadio cubierto que ya llevamos varios años con ese este con ese con esa obra pero ya esperamos poder empezar a utilizarlo a partir de marzo del del año que viene ¿no? ahí ya llevamos invertido casi más de 100 millones de pesos todavía falta alguna inversión más pero este gracias a Dios tenemos una buena administración y con ayuda también del gobierno provincial este con algunos subsidios este también con algún subsidio de que ha venido del gobierno nacional este en realidad hemos podido hacer las últimas obras por ejemplo el piso del estadio este bueno se hizo con un 50% del aporte directo del club y otro 50% por ejemplo con el subsidio provincial este después acabamos de colocar la convertir todas las luces de la cancha de hockey sobre césped este a LED este también salió dos millones de pesos bueno un millón de pesos con un subsidio y el otro millón de pesos con con aportes del club directo bien y el tema vestuarios camarines en tal sentido también el tema vestuario bueno ahora han sido puestos en condiciones se ha pintado este se han arreglado este un poco lo que es la infraestructura este así que bueno vamos manteniendo es grande cuesta pero pero vamos saliendo con el aporte de los socios el socio que paga su cuota acá lo está viendo permanentemente en que se van este acondicionando las instalaciones lógico siempre falta por supuesto que siempre falta porque alguno va a decir pero mirá que no está pintado tal cosa bueno sí fenómeno pero todo lo vamos haciendo de a poco este con recursos propios y si viene alguna ayuda estatal perfecto también lo sé y deportivamente si tenemos que hablar de futuras competencias el club Ancomendoza siempre se ha destacado también por recibir distintas delegaciones en distintos torneos se avecina también la temporada de verano con las escuelas con las colonias como se viene preparando el club en tal sentido bueno ya tenemos todo preparado para arrancar con la colonia de verano este que comienza ahora el 13 de diciembre este que dura hasta febrero esperamos que sea igual o mejor que la temporada pasada este por lo menos hasta ahora con las preinscripciones que han habido este calculamos que vamos a estar en ese número más o menos unos 500 chicos vamos a tener en el verano en lo que escuela de verano y después aparte está la temporada de pileta para el socio común para el socio este temporario también que viene por la temporada nada más ya estamos terminando ahora de acondicionar la pileta que la abrimos ahora el sábado que viene el 4 de diciembre comienza ya la temporada de pileta con protocolos sanitarios del caso y teniendo en cuenta el contexto con todos los protocolos que nos permite este tema sanitario lógico lógico y si pensamos en alguna disciplina o actividad ya para el 2022 a qué tenemos que apuntar en cuanto a desafíos que tiene la entidad no no esto es el nosotros ya en infraestructura y y las competencias que se nos vienen para el año que viene lo que hemos solicitado de comisión directiva hacia el resto de la de las subcomisiones es tratar de mejorar en lo deportivo en todo lo que se pueda este dándole dándole mayores este cobertura y todo el apoyo que se necesite cada una de las disciplinas para mejorar el rendimiento deportivo lógico y eso a hockey patín ya no le podemos pedir más no por supuesto que está ganando todo la verdad que sí pero bueno estamos apuntando a levantar el nivel y poder si ya el año que viene podemos este ascender en la parte de Raibi bien este que estamos ahí tenemos un buen plantel también eh están se está trabajando bien también desde la subcomisión de Raibi este con hockey tuvimos unos altibajos este año clasificamos entre los cuatro primeros en el primer torneo y ahora este tuvimos que jugar la permanencia en este último tramo que también anduvimos anduvimos bien ahora seguimos en en el torneo elito del A no es cierto bien así que bueno ahí estamos trabajando en todos los frentes pero sobre todo ahora en el tema de mejorar la parte de de rendimiento deportivo perfecto Hugo un placer sinceramente queríamos felicitarlo por esta obtención del título de hockey sobre patines y lo que vienen trabajando en el club hace años que vienen trabajando muy bien allí en Chacras de Coria y así lo manifiestan los socios que van en el día a día a participar de la vida institucional del club le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por la comunicación telefónica perfecto muchísimas gracias a ustedes por acordarse de la institución un placer hasta luego